es aquí la solución al siguiente problema dadas estas dos matrices determinar la matriz X en la ecuación siguiente es una especie de despeje, aquí están las posibilidades la respuesta correcta va a terminar siendo la D, para resolverlo escribimos la ecuación que nos han planteado donde conocemos A y B esta es A traspuesta y debemos determinar X efectuando esta operación nos da el producto de las traspuestas de acá al revés pero la traspuesta de A está aquí y la traspuesta de la traspuesta es X menos B igual a A traspuesta más X ya dijimos que la traspuesta de la traspuesta de X es X revise este paso de aquí al pasar la B al lado derecho trasladarla con signo positivo y X al lado izquierdo con negativo llegamos a esta expresión despejamos la X usamos la ley distributiva con X al lado derecho de la expresión A traspuesta menos Y puesto que está multiplicando por la derecha y la multiplicación de matrices no es conmutativa determinaremos que esta matriz tiene inversa o es no singular evidentemente aquí calculamos A traspuesta menos Y detenga el video si es necesario A es esta esta es la traspuesta menos la idéntica de esta expresión que está acá y vemos si tiene inversa o no por el método de Gauss-Jordan ¿se acuerdan? muy conocido repáselo revíselo y al terminar de la forma con la Y a la izquierda de esta matriz y encontramos que está la inversa de A traspuesta menos Y efectúe la multiplicación de esta matriz por esta y verá que le da la idéntica una vez determinada la inversa de A traspuesta menos Y volvemos a esta ecuación que está acá arriba y multiplicando por la inversa de A traspuesta menos Y a la izquierda despejamos la X y nos da esta expresión donde aquí aparece a la izquierda la inversa de A traspuesta menos Y la sustituimos calculamos A traspuesta más B hacemos la suma de A traspuesta más B luego pre-multiplicamos por la inversa que recién calculamos y despejamos la X y nos da esta respuesta que es la respuesta que arriba señalamos y dijimos que era la D coloco aquí en tamaño menor para que revise si quiere hacerlo mesmo es ¡Suscríbete! 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 Gracias.